Vamos a grabar antes de que ocurra otra cosa Tronco Ahora le hemos robado Entonces vamos por aquí, vamos bien Ok, por aquí no es Vamos bien Ok Ah, no la vi Para eso grabé Ok Sí, casi llegué Muy helada, apenas llegué Pero no, no voy a volver a hacer esa tontería De hecho, lo que debería de hacer Vale, perro Ah, no le di Me recupero la vida Y me mato yo mismo Bueno eso Eres el mejor youtuber Anora Aquí, no sé por qué Por qué me bloqueé al paso ¿Y eso qué es? Spirit like container No, pues no Estamos bien aquí Hijo de su madre Otra vez tú Vete a la concha De su madre Aquí guardo A ver aquí que hay Aquí no puedo hacer nada ¿Verdad? Por el momento Porque no hay manera De pasar por ahí Saquen el cambio Oye que Aquí está exactamente Lo que necesitaba ¿Qué dice? Ok Ok Oh vaya Oh mira otra Energy cell No la había Ok 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 Vamos por aquí Que ya me baje Por acá Ahí está Antes de otra cosa Pendejo No puedo hacer eso Ahora con esto Si puedo hacerlo Aunque bueno A ver ¿Qué pasa si hago esto? Creo que aquí Le acabo de cajetear Bien rico Cada roquita Tiene su propósito En la vida Puta vida Puta vida Puta vida A ver Ok Cáese Ok Ok Ya 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 Entendí Entendí Pendejo Pendejo Ahí estamos Ahí estamos Y si papá Y si papá Me respiro con Krauser Como tú quieras Ok Antes de pasar Otra cosa Vamos a salvar A ver a dónde Me lleva Esta cosa A ver Ok No puedo irme Hasta arriba Directamente Eso sería Muy easy Por la derecha ¿Qué es eso? Ah Son los Ok 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 Pendejo Que burro Burro Pero bueno A ver Aún Por acá Así de cabrón Está la zona Como para que Ya me estén De un hit Con que toque Una vez Estas cosas Ya doy GG Oh Porque se agarró De las púas Quién sabe Por qué Fuck logic Oh Eso estuvo Muy cerca Entonces Tenemos eso Ahí Acá hay otra Y si Ah Puta vida Día que no Joven Como usted quiera Joven Es su dinero Aunque puede que Sea el de sus papás De verdad Pero Usted sabrá Puta vida Ah Eso está complicado Gente Está complicadeto Complicadeto A la madre Y más con el Tuki Que es bien Wey Peor Tantito Todo Estamos aquí Vamos bien Y si Hoy casi no Le pico Venga Tux Venga Porque estoy bien Wey Vamos a guardar Pendejo 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 Que bueno que grave Chihuahua Andale Que te costa Vatox Ok 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 De fuera chiripa Y este wey me va a hacer la vida imposible Que cabrón Explote Exploto Ok, todos estamos aquí, vamos bien Oh, tenemos otra habilidad A ver que habilidad nos van a dar The spirit Another sacrifice for niveles Near She saw through the sky Her world Ok Vamos a ver que nos va Que nos va a regalar Que power nos va a regalar Charge Jump You can use the ability Hold esta cosa Until charge A leap extra high into the air Ok Ah, esto me va a Si esto destruye Ok 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 Eh Holding Clack ¿Qué? A la madre Por si pasa algo, ¿no? Exactamente eso iba a decir ¿Qué dice? While climbing ¿Qué dice? While climbing Hold Ah Ah, vaya Ok That makes more sense Ok Puta vida Pero bueno, a ver ¿Me regalas algo? No ¿Qué le voy a regalar? Ah, qué guay No Que tronco No le pique Que tronco Ah, puta vida Ah, puta vida Esa aquí Y luego con la Ok Ah, puta vida Y luego vamos a regresar hasta acá Que cazo Ok Ahora el perro Ok Hay huevos Vamos a guardar Porque yo lo No 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 No